¿Qué tal chicos? Soy Geriel, bienvenidos a un nuevo episodio de War Tales, episodio 4, perdonad que hoy no ponga la cam, ¿vale? Pero son las 11 de la noche, he terminado directo el jueves, ¿vale? Estamos a jueves, día 20, he terminado directo y como he terminado pronto, ¿vale? He terminado solo las 10, me he ido a cenar y luego, pues mira, he dicho a la cama tan pronto, irme a la cama a las 11 de la noche, pues no Me he puesto a grabar, ¿vale? Y como es tarde no quiero poner más la cam porque los focos es súper tarde, ¿vale? Vamos a jugar, eh... Uf, estaría guapo hacer esto, tío, esto tiene pinta como a mazmorra, ¿no? O podríamos terminar todas estas cosas, colmios de Zika, encontrar y derrotar a la manada de fantasmas Ah, es verdad, lo de la manada fantasmal, ¿hacemos eso, gente? Dice, el informe indica que encontraron otro cadáver al norte de los establos Apúntales a la gigante loba Zika que hemos tratado de cazar durante semanas Norte de los establos, ¿cuáles son los establos? Establos de la meseta, el norte supongo que es esto, ¿no? A ver Aquí, por aquí, entiendo A ver, podemos ir para allá, para el norte, ¿sabes? Va para allá, a ver ¿Cuánta gente hay aquí, coño? Hostia, me vienen lobos De nivel 3, 4 lobos y un alfa Hostia, intentamos capturar al alfa, chicos Vale, ¿dónde están? Ok, lobo, lobo, lobo Este es el alfa, hostia Ah, que sí Hostia, que es la Zika esta ya ¿Cuánto pega el lobo? 14 Hostia Puta, chicos Vale, esto creo que va a ser duro de cojones A ver, ¿cómo hacemos esto? El arquero aquí El otro arquero Aquí más o menos Novatilla tendrá que tanquear allá Ragnar tendrá que encargarse de estos dos Guasón le pondremos por aquí Y a estos tendrá que tanquearle Estos dos Joder, por favor Vale ¿Quién va a atacar primero? Estos dos Vale, pues Ragnar, ¿puedes moverte aquí? Qué pena no No tener puntos de valentía, tío Vale Ok ¿Están por debajo de la vida? Sí, ¿no? ¿He recuperado un punto de acción? Hostia, me cargo a dos de golpe, eh Gente, me he cargado a dos con Ragnar Ragnar está roto Vale, lo siguiente, ¿qué será? Este luego pega 8 a 10 Pero bueno, tenemos mitigación y demás Habría que empezar a tanquear por aquí, eh ¿El siguiente cuál es? El siguiente es este Deberíamos posicionar ya a estos A alfa, deberíamos tanquearla con novatilla ¿Vale? Y luego a Sika Con le tank ¿Por qué pone la tanque si le cambia el nombre? Bueno Tengo que le pegar a Ragnar, ¿no? ¿Cuánto ha pegado? 7 Vale, perfecto Aquí 9 Me tiro protección aquí, eh Vale, perfecto Y poco más Uh, puedes hacer el torbellino aquí Pero creo que le pego Nah, le pego a mi colega Le pego a ella ¿Y aquí? Aquí no le pego Vale, ¿quién ataca ahora? Ataca a Sika, eh Sika peca muchísimo Pero le... Vale, peca solo 6 Facilito Podemos capturar Podemos intentar capturar al alfa, eh O a Sika ¿Podemos capturar a Sika? No creo, ¿no? Porque es líder No lo sé, tío Vale, Torus Tanquéate a esta Vale, creo que he posicionado bien a mis tanques ¿Sabes? Creo que hemos hecho las cosas bien con el tanque Con los tanques Perfecto, chaval Tengo 3 puntos Qué rico Me gustaría matar a la... Bueno, mentira A la alfa que es capturarle No se muere Vale, salto Vale, alfa Dos Soy muy tanque realmente, ¿no? Muerto Sika ¡Uff! Qué critiquín Vale, ¿puedo ponerme aquí? ¿Y hacer el torbellino? Perfecto ¿Puedo capturarles? Noqueo Solo puedes usar una acción Ataque Vale No me sale la opción de noqueo con él Ah, porque está en combate Él está en combate ¿Tú puedes hacer noqueo? Porque solo puede hacerlo él Gente Porque solo puede hacerlo él No entiendo Porque es ladrón No, ¿no? Es porque está melee Sí que no creo que se pueda ¿Verdad? Ah, mira Noqueo Está saquito del 100% Capturado Tenemos el alfa Vale ¿Y tú? ¿Y tú? Sika no se puede capturar ¿Verdad? Seguro que Sika no Porque Sika es una jefe Vale, pues nada Muerto Sika seguro que no Porque Sika es la jefe ¿Verdad? Mira, tenemos un alfa Este animal fue capturado En combate Y señalado a tu tropa Perfecto Lobo Colmillo Grasa Cuero Pues mira Lo tenemos ya todo Ha subido nivel Robin Vamos a darle Otro puntito de destreza Va, este tío Tiene que pegar Ese tío pega muchísimo Pues mira Hemos completado esta misión ya Ah, ya ha subido Ragnar también Doble fuerza 15-16 6-9-7-10 Vale, igual la fuerza de voluntad Convendría a subirla ¿Verdad, chicos? Y el alfa Tenemos el alfa a nivel 3 Si hay al menos 3 lobos en la tropa El golpe crítico de esta unidad Aumenta un 50% Mientras esta unidad No está en combate Pero se encuentra cerca de un aliado Gana fragilidad Pero otorga protección Eh, que bueno eso, ¿no? ¿Esto es cala con fuerza? Sí Voy a poner esto Chicos, ¿vale la pena el alfa? Toma ¿Cuánto pega el mordisco? 3-16 Joder, es un montón ¿Y esto qué hace? Cada ataque contra una unidad sin armadura Aplica hemorragia Joder Vale, al alfa habrá que alimentarle también, ¿no? Reparamos todo No me cuesta nada La casa ha comenzado Me han dado un logro Big Bad Wolf A ver Ahora el logro que han dado Completed No sé qué hunt Vale Ok, pues Por aquí está hecho ya, ¿no? Nos queda esto Entregar a un prisionero Si la herradura encajase No sé qué Granja Lund Vale, podemos hacer estas dos de aquí La guardia está ocupada persiguiendo Otros criminales en este momento Ya no estás en busca y captura Vale Vale, perfecto Míralo ¿Qué herida tienes? La constitución se reuso a la mitad Eh, voy a curarle Ya estaría Esto es la vida, ¿no? 30 Tiene bastante vida el lobete, ¿eh? Vale, ¿quién al cocinero? Tú, ¿no? Ahí estamos Asigno al cocinero Reduce el consumo de alimentos de la tropa en dos Eso es bastante, tío Vale, tenemos un montón de comida, ¿eh? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Vamos a Stormcap? No, no Hay que ir más o menos aquí, yo creo Bueno, sí Podemos ir a Stormcap, yo creo Y damos la vuelta por allá ¿Verdad? Vamos a Stormcap Me falta alguien con profesión ¿Quién era? Ah, el leñador Gente, me falta un leñador ¿Qué más tienes? Luthar Matias Lund Derrota a la banda de Theodras Ah, pierde estas cosas, ¿no? Que son fáciles Comercio nuevo Busca desesperadamente a 3 de cerámica Y está dispuesto a pagar el precio ¿Cómo consigo cerámica? Ah, no puedo aceptar más encargos 3 de 3 Ok Espérate, ¿dónde puedo comprar sal? Aquí evidentemente no, ¿no? Vamos a ver, no batín Vale, medicina Hazla toda Perfecto Alquimista aprendiz Y sal de aquí Mercado Vale Quiero sal ¿Y tú? Trigo Voy a comprar trigo también para hacer pan Ya estaría, ¿no? Chicos En la forja Eh, nos falta un arco ¿Os acordáis? ¿Puede ser arco? ¿Qué me falta? Mierda, me falta madera Jolín Necesito al... Alguien que corte madera Chicos Hay que contratar a alguien Yo creo, ¿eh? Compendio Tenemos un... Ah, no No tenemos nada ¿Puedo aprender esto? Ah, claro Porque tengo la receta, ¿no? Esto alimenta 14 La fuerza aumenta un 15% Joder Dura hasta el próximo descanso Wow ¿Y aquí tenemos algo que aprender? Esencia virgen Éter La posibilidad de capturar a un enemigo aumenta un 15% ¿Qué es la esencia virgen? Translucida y pegajosa es un componente esencial en la elaboración de aceites alquímicos Oh, amigo Vale Eh... Necesito a alguien, gente Contratamos a alguien Tú eres level... Es que es level 2 Es un mierdas, ¿no? ¿Tú? Level 2 bruto ¿Y tú? Guerrillero de level 2 Podemos llevarnos un pícaro realmente, ¿no? Otro pícaro no estaría nada mal Gente, voy a pillarle Y que se pase a... A picar madera Destreza tiene 8 solo Buah, tiene muy poca destreza, ¿eh? Tiene muy poca Guasón tiene 17 Y es level 3 Qué diferencia, chicos Bueno, pero en cuanto le pille Voy a contratarle Le puedo subir de nivel, ¿no? Hostia, lo que me pide Me ha pedido un montón Vale Yo no le cambié el nombre a este tío No era apestoso Torus ahora se hace llamar apestoso Y los demás compañeros lo prueban A ver Y tú eras de tank Le tanque Vale Y tú Tú tienes cara de... De ratilla, ¿no? Ratilla Ratilla McGill No puedo No puedo A ratilla Vale Eh... Destreza doble Nice Perfecto Y aquí supongo que Acabas de un aliado Y no está en combate Este Vale, pues hay que armar a esta gente Esta es una daga más 2 Compuñalada Esta es una daga más 3 Esta es mejor Ok Y tú vas a ser... Leñador Necesito un leñador, eh Necesito madera Como sea ¿Puedo vender cosas, chicos? Cantar What? Cantar Tengo una cantidad de comida absurda Mira, esto vale cero Porque está podrido Vale, nos vamos, ¿no? ¿Dónde podía cortar... ¿Se podía cortar leña aquí? ¿En el pueblo? Creo que no, ¿no? Gente, ¿no se podía cortar leña en el pueblo? ¿De alguna forma? ¿No había un de esto para cortar leña? Clínica, posada, forja, ayuntamiento Creo que no, ¿no? Vale, pues... ¡Ey! Vamos allí arriba, papá Y ponemos a prueba a nuestro nuevo personaje Que por ahí no hemos ido Hay que explorar por allí Por cierto, habrá que luchar contra enemigos fantasmales, eh Son estos ¿Cómo se entiende? Es un embos... Mierda Vale, espérate un momento Que no puedo pelear así cansado, ¿no? Vale, vamos a apagarle a todo el mundo Y... Pues una sopa de esta Un poco de pan Restos de animales Animal muerto Qué asco, chaval Vale Están todos perfectos, ¿no? He dado grandes pasos Me siento más fuerte Más capaz Más seguro en la batalla Me pregunto si los demás sienten lo mismo Más 98 de experiencia con compañeros cercanos Este es Robin, ¿no? Imagina el orgullo de tus padres Esto es muy bueno, ¿eh? Presume tus habilidades frente al grupo Un punto de... ¡Hostias! Un punto de habilidad Joder, Robin ¡Mamá! Doble destreza Dios, Robin Este tío es Jesucristo Vale, ¿dónde...? ¿Son estos? Son esos de allí, ¿no? Son esos de allí A por ellos ¿Están peleando contra lobos? Ah, se están enfrentando Vamos a... Por este Atacar a este Aliados Dos lobetes Jijijijiji Jijijijiji Que ratilla soy Ehmm... Dios, tengo una cantidad De personajes ya ¿Cómo controlo esta vaina, tío? Ragnar Y... Pues tú por aquí Tú por aquí Tú por acá Le tanqué por acá Una batilla Y me faltó un arquero, ¿no? Aquí atrás Vale, Ragnar Uf, esto va a doler, ¿no? Efectivamente, dolió ¿Por qué no puedo hacer esto? Hostia, 12 a 20 Quita Robin Flipante, ¿eh? Vale, 7 Me ha dolido, ¿eh? ¿Quién va a actuar ahora? Ese Y es arquero Pues mira, cógele la espalda Y métele una hostia Joder, pues si está muerto ¿Cómo hago tanto daño, tío? Buf Ese es ratilla 14 a 18 y envenena Fiel de salud máxima Acumulable 5% Mamá Vale, tú no llegas allí No pasa nada Ganamos esto Esto es temporal, ¿verdad? Esos tres son temporales No, tú no puedes hacer nada Porque puedes pegarle a tu colega 63% Mamacita Mortijito en el culo Toma Hemorragia Tú no puedes hacer nada tampoco Él le voy a tener nada Y tú Tú sí puedes Ea Dios, lo que pego No soy de nivel nadie, ¿no? 50 experiencias solo Daga de líder Se la pondría al nuevo Pero al nuevo quiero ponerle otra técnica ¿Sabes? Me voy a dar en Iskia Me han dado tela Vale Ya estaría Van a echar piñones y tal No quiero hacer daño a los lobetes, gente Vale, por allí no creo que haya nada, ¿verdad? Por aquí podríamos ir, ¿eh? Como llegamos allí Hay que bordear el lago Podemos ir por allá Esta daga no se la puedo No se la voy a dar al nuevo Ratilla, ¿puedes equiparte esto? No ¿Y tú? Tú sí Toma Esto es una mierda, ¿no? ¿Puedo tirar las cosas? Igual puedo desmantelar esto ¿Cómo se desmantelan ítems, chicos? Eh, desmantelar Ah, con clic derecho Pero esto no deja desmantelarlo No sé por qué No sé por qué esto no deja, chicos La verdad Ni idea A ver aquí Ruta Uno de esto Tres más Otro Y aquí De esto también Otro Uy, a puntito, ¿eh? De otro punto de esos Vale, vamos para allá Hay una mina aquí, ¿no? Mina de sal Gente, pillamos un pony Y completamos la misión De ese sitio Por allí No hay nada Vale, mira El de hierro Dale Le pueden salir Piedras preciosas ¿Era, no? Puede Existe la posibilidad ¿No hay más? Joder, qué poco, tío Qué poco recurso, ¿no? Pues nada Adiós Vale, cómo llego a estas montañas Por aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué había en la granja? Ey, vamos a por los fantasmales Cristina Lund Ah, vale Me hice esta misión Cáñamo ¿Aquí qué había? Una puta rata Gente, intentamos Matarnos a los fantasmales Es que nos van a dar recursos Fantasmales Que son para las siguientes armas, ¿eh? Esto hay que hacerlo Cien por cien Vale, madera En moscada Tus compañeros acaban de tener en moscada en sus objetivos Vale, luego fantasmales y jabalí fantasmales Vale Hay que matar a estas mierdas, ¿eh? ¿Cuánta tibia tienen? 28, 32 Vale, les reventamos No pasa nada Ratilla Tú relájate Aquí Aquí Voy a poner un arquero de este lado por si acaso, ¿eh? Y Ragnar Tengo el lobete Escucha, pero el lobete actúa solo Ah, el lobete actúa solo No tengo que dirigirle yo Vale, eso es maravilloso, ¿no? Toma, chaval Muerto ¿Y puedo pegarle a este? No llega, ¿no? Me flipa Ragnar, ¿eh? Está roto, tú Joder, qué roto voy Le mete terror El terror si te meten 5 stacks Tu personaje se va de la batalla Y no sé si ganas experiencia, ¿eh? Vale, debería esperar Mierda Caber Fantasmal 3 Lobo Lo de esperar Creo que porque luego venían más bichos fantasmales, ¿eh? Le tanque Ha subido nivel Nice Uh, fuerza más 2 Maravilloso Guasón Destrés Fuerza Voluntad Golpe Uh, golpe crítico No estaría nada mal, ¿eh? Doble crítico Le metemos a él Tiene bastante defensa ya Doble crítico estaría OP, ¿eh? 15% de crítico Brutal Vale, esto hay que hacerlo siempre que aparezca, ¿eh? O al menos intentarlo Lo Fantasmal, ¿sabes? Que parece que no, pero... ¿Y estos bandidos? ¿Quién es esa gente? Vamos a por ellos, ¿eh? Nos mandan como balas Rodeados Vale, ¿quién es el arquero? Hay que focusar los dos arqueros ¿Dónde está Ragnar? Ragnar es el putísimo amo, tío Ah, no puede pegarle a los dos, ¿no? A ver Sí que puede, papá Dios mío lo que pegas, tío Eres una bestia, Ragnar Vale Meta por este Nueve Le mete veneno Fantástico Le puedo matar realmente De hecho, sí Ganamos impulso y me puedo pirar un poquito ¿Quién va a atacar? Vale ¿Por quién más? A por Ragnar Buena decisión, ¿no? A Ragnar tengo que poner una armadura mejor, yo creo Y aquí... Podemos pegarla a él Y ganar motivación Un puntito extra, ¿no? No, la ratilla no Ratilla come, eh Ratilla come bastante Que está bastante débil Vale, golpe debilitante a este gilipollas Y ahora un golpe de este Uy, se queda once de vida A uno de vida ¡Me quita uno! Bien hecho, ¿no? Cien por cien Perfecto ¡Veintitrés! Me encanta que el lobo... El lobo ataca solo, tío ¡Qué pasada! No tengo que controlarle No voy a dejar que escapen Me encanta no tener que controlarle Me flipa eso, tío ¡Veintitrés! ¡Madre de Jesús! Matón a Ragnar Vale 25% de probabilidades de pegarle ahí No, gracias Este está muy lejos Vale, ¿cómo matamos a este? Con ratilla, ¿no? Ratilla se lo marca ¡Veintitrés! Puñalada por la espalda Vale Vale Dinerito, otra daga Un poquito de sal Tabardo, no sé qué Vale Vale, quieren descansar A ver, desmantelar Todo eso Ok ¿Puedo construir algo? Que no tenga Poste de enganche ¿Esto para qué es? Puedes asignar tus ponies Mejorar su comodidad Capacidad de carga Los ponies asignados Al poste de enganche Consiguen discapacidad de carga ¿Y la tienda? Los puntos de valentía Máximo aumentan en uno Vale, vamos a fregar uno de estos ¿No? Coya Ok Puedo asignarle, ¿no? Jiji Vale, qué guay ¿Y puedo hacer lo otro? No me llega, ¿no? Ah, sí También puedo hacer la tienda Vale, fantástico ¿Y aquí? ¿Puedo asignar a alguien? Ratilla No sé Compañado asignado Genera más uno Durante cada descanso De puta madre ¿Y el lobete ¿Puedo asignarle también? No El lobete parece que no, ¿no? Vale, pues nada Hostia Treinta de comida Me cago en la puta, chaval Es durísimo esto, ¿eh? Hostia Tengo muy poca comida Me acabo de dar cuenta Vamos a ponerle un vinito Dos carnívoros Tengo dos carnívoros en el grupo Ah, claro El perro, ¿no? No, la perca no La perca la puedo cocinar Animal muerto Ok Y ahora Carpa a la parrilla Así, ¿no? Gente Tengo esto, ¿eh? Globo ocular rojo Espérate Cocinemos, ¿no? Puedo hacer pan Puedes hacer pan Treinta de experiencia Vamos Este tío es ya Vale Vamos aumentando eso Poco a poco Ok Queremos ir a la mina Hay que subir las montañas, ¿no? Eh, madera Espérate En la granja no había madera Sí que hay Hay que cortar madera Ahí estamos ¿Una más? Eso es No es de madera Muy poquita experiencia, ¿eh? Pero bueno Seguimos ¿Este lugar lo he explorado? Mira Interrogante me sale aquí Molino de Strongcap Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Inspeccionar Coño, trigo Gratis De puta madre Cáñamo ¿Qué más hay? Por detrás nada, ¿no? ¿Qué cojones ha pasado aquí, chicos? Inspeccionar De puta madre Eh, aquí hay algo aquí Inspeccionar Manuel Trabajo Uh, nice Vale, algo más Inspeccionar Dinero Inspeccionar Más dinero Vale Solo queda el mierdas este, ¿no? Creo que no hay nada más Madera Para cortar No hay ¿Qué pasa? Mato a todo el mundo Está loco de remate Estoy herido Ayudadme Dale Todavía no me puedo creer que Ricky nos haya usado como cebo Él era el culpable, no nosotros Si no hubiera matado a esa niña por robarle el collar Su padre no se habría resistido Y mis amigos todavía estarían vivos Yadme con vosotros Tengo una cuenta que saldar con ese traidor Eh A ver Ah, de sus mierdas ¿Le puedo despachar? No me gusta el hacker este Pero bueno Para ¿Y con quién hay que pelear? ¡Hostia! ¡Hasta una corona! ¡Hasta una corona! ¿Ese es el boss? ¿Eso es un boss? Tengo mucha gente en la compañía, eh Tengo un punti... Tengo dos puntos Gente, ¿qué hacemos? Tengo demasiadas cosas Eh... Esto no Podríamos cocinar algo Por ejemplo Carnero poco hecho Cerdo a la parrilla ¿Qué es lo que más tengo? ¿De comida? ¿Oso? ¿Venado? ¿Cerdo? No sé yo si esto rente, tío ¿Armas? Quizá Fantasmal Fantasma Fantasma Placa de pony No sé cuánto ¿Taller, chicos? Alforjas Hoguera mejor Tienda mejor Poster, enganche Cacerola mejor O que era mejor Taller Vamos a mejorar el taller ¿Vale? Hace el título Intelectuales Eclécticos ¿Eso qué es, gente? ¿Eso de los títulos dónde está? Eso no sé lo que es, eh Entrenamiento con peso Capacidad de carga Tu compañero está listo para luchar Y brillar con gloria Los puntos de valentía máximo aumentan en uno Marcadores de ubicación Te permiten añadir marcadores Canibalismo Por el dinero Las coronas obtenidas después de una T aumentan un 5% Aumentan uno el número de contratos que puedo tener Aumentan uno el número de contratos que puedes aceptar en la lista de recompensas Ah, qué guapo Vale, eh, chicos Es una fumada, ¿no? Lo intentamos Espera, que a este no le subió yo el nivel A este tío le voy a despedir, ¿vale? Así que me suda el nabo A ver, es una sola persona A ver Ah, vale, puedo irme Los mataré a todos Nivel 3 Buscado por una serie de asesinatos Matías Lund es un individuo peligroso Gente, voy a luchar Y si la cago Me voy del combate Las unidades de élite son enemigos únicos Que pueden actuar más de una vez durante una ronda Sus muertos Presta mucha atención al orden de los turnos Para probar tu estrategia 90 y 90 y... ¿What? ¡Es gigante! Influye 82 de daño Todas las unidades en la zona Y les hace retroceder 6 metros Al comienzo del siguiente turno O sea, es one shot esto Aplica juicio al enemigo más cercano Esto no es objetivo No se puede combatir con esta unidad Ni empujarla Hostia putísima Gente, la he cagado Juicio de Lucila Vale, va a focusearme Tengo que tanquear a este pavo, ¿eh? No Guasón Hacker Novatilla Le tanque ¿Vale? Tiene que ser le tanque Vale Le tanque, la primera Vale Ah, pero no entabla combate conmigo Me ha marcado Gente, me ha marcado ¿Qué es esto? Esto ni es objetivo Tengo miedo Y lo siguiente es Venganza de Lucila Tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Robin Márcatelo 12 a 20 Espérate un momento Igual renta más pegarle con Guasón Y envenenarlo O el frenesí No, el frenesí no Golpe debilitante Yo creo que es lo mejor Novatilla Vamos a debilitarle, ¿no? Vale El DNC reduce un 50 Me burlo y le meto debilitamiento, ¿eh? Vale Hay que salir de ahí ¿Ella está en el área? Uy, no lo sé Vale 11 Dios mío Esto va a costar un montón Esto va a costar muchísimo, tío Dios mío No me ha dado tiempo a salir de ahí O sea, no les he podido apartar, ¿sabes? Me inflía 41 Esto es una locura de combate, gente Me he metido en un lío Me he metido en un putísimo lío Vale Alfa, márcatelo Buen mordisquito Es que me da miedo acercar a Guasón Tío Mira, va a ser el juicio ese otra vez Pero es que Por ejemplo Si me los fija aquí ¿Cómo les muevo? No puedo moverles ¿Tengo algo que aparte? ¿Algo que empuje o algo así? No tengo, ¿verdad? Esto me temorragia Si es crítico, claro Ah, ninguno es combatiente Acabo de cagarla Que flipas Ah, pero el tío solo pega delante Hostia, no sé si este tío está dentro, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que está dentro No puedo ponerme por detrás de él ¿Quién queda por actuar, gente? Quedas tú por actuar, pero No puedo hacer nada Y quedas tú también Quedas tú también No puedo actuar Dios bendito Me ha matado alfa, ¿eh? Gente, la he cagado que flipas Buena empuñalada Nah, estoy fuera Esto es una locura, ¿eh? Va a matarme a pestos Y va a matarme a... Nah, nah, nah Gente, yo voy a cargar la partida Olvidados de esto, ¿eh? No puedo moverles Es que no puedo moverles O sea, el tío carga y golpea ¿Qué hago? No puedo hacer nada Buah, ni siquiera tengo puntos de acción Para utilizar El tanque está hecha mierda Solo queda él por actuar Aléjate Vuelve a cargar aquí Y me mata a Ratilla Y a Ragnar, ¿sabes? Bueno, les puedo mover ahora Vale, pero a quién sacrifico Va a pegarle a Ratilla Y a Ragnar Solo puedo mover a Ragnar, ¿verdad? Este se va a comer la hostia ¿Puedo pegar y mover? Sí, ¿no? Vale Ratilla Hasta luego ¡Qué hostia! No se puede usar Vale Está en la shit absoluta Hostia Vale Tú tienes que moverte de aquí Ragnar Madre de Jesús ¿Qué es este boss, gente? ¿Qué es este boss, chicos? Mierda A ver ¿Puedo desplazarle de alguna manera? Porque si no Ragnar se muere Era con esto, ¿no? Para desplazarle Se muere Ragnar No tengo a nadie que pueda curar O sea, no puedo curarle de ninguna manera ¿Qué es este combate? Dios mío Está muerto Ragnar, ¿verdad? Madre de Dios Voy a terminar el combate A ver cuál es la recompensa Vale Creo que acabo el combate aquí Hostia Va a sobrevivir Sobrevive uno de vida Tócate la polla Me ha matado al otro Ha sobrevivido uno A ver You don't scare me Fatherly love Cuerpo de Ragnar Cuerpo de apestoso Cuerpo de alfa Me ha dado Unos 50 de experiencia Lucila Una estrella de la mañana De dos manos Con un mango recubierto De piel humana ¿A quién le pertenecía? Ni de coña, chavales Pero es que no entiendo Porque es que no me deja Entiendo que Si me vas a atacar No puedo moverme ¿Sabes? Ese es el problema Del combate Que el tío fija un área Y Si ya has movido un personaje Está muerto Ese personaje Al menos Al menos que metas Debilitaciones Por un tubo Es muy complicado Este tío No sé Habrá que subir un poquito Más de nivel Yo creo Vale, ¿qué hay por ahí arriba? Hay que subir a la torre ¿No? Por ahí arriba hay gente Gente, no quería cargar partida Y tal Pero que va O sea, no voy a dejar Que me mate a dos personajes Así A tres personajes Porque también me ha matado alfa ¿Sabes? Eh, el refugio A ver Ah, esto es lo de la quest ¿No? A ver ¿Podemos cortar madera? Por favor ¿En algún lado? Cáñamo No No puedo cortar madera En ningún lado, ¿no? ¿Y algún cajón secreto? Chicos Nada, ¿no? Joder, no hay nada, coño Oh, Dios Me pide a verza Que me trajera Todo lo que necesito Para coser ropa Vale, que sois unos dos nadie Perdón Sé que Fergues Los demás están haciendo Todo lo posible Pero seamos sinceros No sobreviviremos Los meses de invierno Si nos quedamos aquí Si encontráis Con otros refugiados Haced lo que podéis Para ayudarlos Vendemos todo nuestro excedente Para ayudar con el coste Vale Ganzúas Uh, dame las medicinas 39 vale la medicina Eh Bueno Un abrazo, ¿no? Te voy a vender esto Y poco más Gente, esto para que lo quiero Esto lo vendo ya, ¿no? El mapa ese Vale Me llamo Ferga Soy el exalcalde de Cortia Y ahora lidero de los refugiados Fui yo quien solicitó Vuestra presencia Parece que habéis elegido Apoyar a los ciudadanos De Tiltren En lugar de defender nuestra causa Ojalá pudiera hacer Que cambiárais de opinión Quizás si os ofrezca Una visión muy provechosa Valdrá más que mil palabras Hemos establecido un campamento De leñadores al norte Este campamento remoto Solo servía para proporcionarnos La madera necesaria Para la leña Y la reconstrucción del refugio Pero los granjeros De Tiltren Siguen acosando a nuestros hombres Temo que la situación sea grave No hemos tenido noticias De nuestros leñadores En varios días Te pido a ti De tus personajes Averiguar lo que sucedió Vale Están al norte Ok Tío Me gusta mucho Que el juego No tiene casi nada de lore Perdón Lore De texto ¿Sabes? Es súper cómodo No te agobia Con tanto cháchara ¿Sabes? Hablan bastante rápido Van al grano siempre Y para adelante Me mola eso Tío Oye Al hacker este Le voy a echar al carajo Yo no quiero al tío este Hacker Eh Descartar Me da al carajo Son prisioneros ¿Verdad? Igual habría que capturar Alguno de ellos Igual habría que capturar Uno de estos Para entregarlo Y completar una misión Que tenemos una misión pendiente Eh Están todos separados Qué putada Vale Guasón Alfa Ratilla Apestoso Novatilla Vale Este tío hay que tanquearle A este Al del martillote Y luego tenemos algún arquero No hay ningún arquero ¿No? En el grupo Todos son de martillo Vale Novatilla Encárgate de esta Golpe debilitante Una buena hostia Voy a meterle Debilitamiento Ay Tuve que haber quitado Que aguasón Tío Le he dejado tanqueando A ver No Esto Esto si no es por la espalda No funciona Vale Si si Tu pega el apestoso Me gusta ese ataque Uy la que te viene Capturar Bueno noquear Ya le capturaré A este Vale Vamos a ver Aquí ¿No? Como vemos A esta peña De tanque Bien A tu puta casa Coño Dios Que hostia ¿No? Oh Que one shot Como le ha puesto Ay Coño Me aleje de este Tío Tenía que haber Ah Soy gilipollas A ver ¿Puedo utilizar? No No puedo utilizar nada ¿Qué me va a golpear ahora? Este Pues matale A tu puta casa ¿No? No No Ah Yo quería Quería capturarle Soy tontísimo Es verdad que quería Capturarle Tío Mierda Quería capturar Gente Bueno Voy a intentar Capturar a ese No le mates Porfa Vale Tiene que ser Alguien fuera De combate ¿Verdad? Me cago en la puta Ja 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 Oportunista Eh Hecha afilada Restos humanos No quiero nada ¿Reparo todo? Si Novatilla, grande novatilla Golpe crítico Fuerza de voluntad, constitución Voy a meterle fuerza, ¿no? Mira el campamento Hay madera aquí Aquí podría picar madera, seguro Mierda, me he salido, perdón Quería cerrar esto Vale, aquí hay bastante madera Hay mucha madera aquí, ¿eh? Vale Es que necesito madera para armas, tío Porque tengo personajes todavía con armas base, tío Vale, 6 de experiencia por 7 maderas Está cojonudo, tío ¿El jefe te preocupa por nosotros? No me extraña Los lugareños son cada vez más negativos Nos acosa que no tengamos suficientes hombres para enviar un mensaje ¿Qué? Los granjeros, no sé qué Vosotros mercenarios Ya que os envió el jefe de dos prisas, unidos a nosotros ¿Qué pasa? Vale, ahora sí puedo robar A ver, ¿puedo robar esto? 30-55 Pfff, no quiero robar, tío Bueno ¿Y esto? Dale, caña No hay nada más aquí, ¿no? Espérate, vamos a meter aquí la madera robada Listo ¿Qué está pasando? Se está liando aquí, ¿eh? Creo que queréis ahora ¿No tenéis nada mejor que hacer que acosar a los refugiados? Incluso aunque fueses el mismísimo Edor No podrías talar esos árboles ¿Qué queréis decir? ¿Qué más lo da si cortamos esos árboles en lugar de otros? El bosque del monte Altis es sagrado Ha pertenecido a los tules desde los árboles de los tiempos Si molestáis a los lugareños Atacarán todos los asentamientos de alrededor Incluido el nuestro y el vuestro refugio No digáis tonterías Los tules ni siquiera son reales Son solo cuentos de hadas No nos congelaremos hasta morir por algunos duendes imaginarios ¿Cómo os atreveréis? Por el gran ojo Dejadme en paz con vuestras alucinaciones En este condado no escasean los árboles Mercenarios ¿Habéis oído eso? Poned un precio y dadle a los profeos al castigo Hostia, ¿quién protejo, tío? Madera por 20 Judías por 15 Nada, voy a atacar aquí Supongo que este es el bueno, ¿no? O sea, esta es la gente con la que estoy Son solo cuatro Hostia, qué paliza les va a caer Me cago en Dios Eh, Ragnar Dale caña Esto era Tres Siete No sé cuánto A tu puta casa, ¿no? Buena Veintidós Madre Qué hostia Vale, que alguien le tanquee Porfa Eh, ¿le tanque llegas? No, es muy lenta, ¿no? ¿A ti ya llegas? Tampoco Ratilla no ¿Qué es este? ¿Esta exclamación? Persona importante Ah, vale Este lo puede morir ¿Alguien le tanquee a este tío? Guasón ¿Apestoso llegas? Apestoso llega Coño, one shot Buen crítico, ¿no? Este es un arquero, ¿no? Torbellino Uff Qué guapo Eh, qué cena más guapa De asesinato Esta más mujer Todo el pobrecito A ver si desde aquí puedo matarle Cien por cien Por eso sí, yo sé No eran rival Pero para nada Chaqueta de maestro Dinerito Tela Esto es una armadura ligera, ¿eh? A ver ¿A quién le puedo poner Una armadurita ligera? No A ti, ¿no? Ah, no, no puede Pues en principio A nadie le interesa, ¿no? Buena Guárdala por ahí Tules Esa es la excusa más rica La que he escuchado Esos granjeros no pueden hablar en serio Están tratando de ahuyentarnos De tanto hablar de Tules Me está volviendo loco Ya era hora de que alguien Les hiciera entrar razón Aquí tenemos otra recompensa Nos asurriamos de decirle al jefe Que estamos a salvo ahora Que habéis despejado el camino Eh, hemos completado esto, ¿eh? Gente, cien de cien Los aldeanes ya no tienen que temer A Bertrand Habéis echado a los refugiados De no sé dónde Vale Hemos completado esto, ¿no? Vale, hay algo más Que tengamos que hacer aquí Mira esa torre Lo vete Eh, hay algo ahí ¿Alguien compamento ahí? Ah, espérate Hay que descansar Ya estamos Pues... ¿Podemos cocinar algo? Más pan A tope con el pan, cabrón Vale, pues vamos a cocinar Esto Esto Una botella de esta Y full pan, ¿no? Ala La alcaldesa de Stormcraw Os espera en el ayuntamiento Tiene algo importante que contaros Me va a dar el salvoconducto Para ir a la siguiente región, ¿verdad? Ojo Ese hacker No sé si está hecho Para vivir en la intemperie Le hemos despedido ¿Qué es esto? Dile a hacker Que no se meta Hacker no tendrá El rasgo de segunda línea Posibilidad de generar Un punto de valentía Al final de su turno Si no está combatiendo Presenta hacker Le hemos echado al carajo Al hacker Más una relación Con otros compañeros Dos de amistad Una relación con hacker Esto Nomotilla y la tanque Ha mejorado Nomotilla y Hood Ha mejorado ¿Para qué era la amistad? Chicos, alguien me lo explicó Pero ya no me acuerdo Supongo que la amistad Influye en la batalla, ¿verdad? Inspeccionar Ajá Libro de oraciones Está dedicado Ah, no, esto es una mierda Me ha dado bastante dinetillo 50 dineros había ahí dentro ¿Y esto? ¿Has conseguido? ¿Qué deberíamos darle? Creo que eres de hazañas Está bien, ¿no? Un punto máximo para esto Punto de valentía Y aquí en rutas Mira, famoso ¿Y aquí? Artesano innovador Creo mejor Así como tenés el campamento Por primera vez Uy, casi lo subo, ¿eh? ¿Y aquí? Acumula 250 sospechas Gana 5 emboscadas Contra humanos Está guapo eso ¿Algo más? Espérate Aquí Ajá Un puntito Un puntito Casa fantasma Derrota la manada de fantasmas Y mata la pesadilla Tenemos un puntito para dar aquí Gente La adolescencia de la carrera Aumenta un 20% Los compañeros son menos propensos A resultar heridos Los animales Tienen un alcance de agresión Reducido Y abandonan la persecución Más rápido El coste de los objetos Del gremio de rastradores Se luce un 10 Eliminar un nido de ratas También otorga 50 influencias Voy a poner Carrera de resistencia Yo creo, ¿no? Correr más Supongo Me hace que liberarlo Vamos a liberar esta mierda Condado de Tiltren Vale Son 5, ¿no? Enemigos 4 solo Pensé que eran 5 Pensé que eran 3 y 2 Pues nada Vale Pícaro Otro pícaro Arquero Y otro pícaro Pensé ya los putos pícaros Loco ¿Quién va a atacar primero? Ese Pues... Apestoso Plántale cara Toma Perfecto Vale El siguiente que va a atacar es ¿Quién es? ¿Dónde está la otra? Ah, aquí hay otra ¿Pero dónde cojones está, tío? ¿Dónde está la que va a atacar? ¿Dónde está la que va a atacar? Es que hay otra tía, ¿sabes? Supuestamente 1, 2, 3, 4 No sé dónde está la otra Es este, este ¿Y esta quién coño? Ah, es esta No Ese es este Ese es este Gente, no sé dónde está No sé dónde está Está en sigilo o algo Está aquí en la nieve No sé dónde está Pues mira Mierda Me moví insuficiente Joder Me moví insuficiente, tío Bueno ¿What? Está invisible Gente ¿Es un personaje invisible? ¿Es un personaje invisible? No entiendo nada Está como bugged No entiendo nada 17 Cárgatela Vale Next Mátala Vale Si los desmoralizo Voy a abandonar el combate O sea, voy a dejarle que se vayan Porque está como buggeado Este no puede moverse Vale Un buen golpe de uno Este no puede hacer nada Tampoco puedes hacer nada Y tú estás aquí como atrapado, ¿no? Bueno, pero puedes ponerte de puntería Y meterle un tirito a este Toma la espalda, chaval Sí Mira, he subido ratilla Nice ¿Qué es esto? Está mardo No, esto no lo quiero Mierda No puedo tirarlo tampoco Acabas de completar la misión Liberar la torre Pensando en un emisario Vale A ver qué hay en la torre ¿Puedo picar madera o algo? Mira, ganzúa Me encanta el minijuego de la ganzúa, tío Nice ¿Qué hay? ¿Qué cojones? Rodera de paradín Golpe ardiente Informe militar Me da conocimiento Estilete Golpe crítico más 5% ¡Hostias! ¿A quién le pongo yo eso, chicos? A ver, le tanque Le tanque lleva un escudo bastante bueno, ¿no? Pero este es mucho mejor Y entonces, este Se lo vamos a poner A novatilla Ah, pierde protección Esto da protección porque es crafteado, creo, ¿eh? Vale, pues ahí se va a quedar, entonces ¡Eh! Mira tú Apestoso Perfecto Te quejarás, ¿eh, bobo? Y lo del golpe crítico ¿Quién se lo ponemos, tío? La terratilla Sube nivel Date dos puntitos a la destreza, crack Eh Entrenador Vale, tú vas a ir a por venenos Vale, este va a ir full veneno El ratilla, el venenoso ¿A quién le ponemos el 5% de golpe crítico? Un arquero Quizás a Robin Gente ¿Cuánto crítico tienes ya? Once ¿Alguien tiene más? Quince Guasón Pues al guasón Veinte ¿Qué más hay por aquí? Estoy pulsando, pero no Mira, otro más Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Ah! Se me ha roto Vale Comida De puta madre Vale, ¿queda algo más? Es que pulso Pulso el alterno Pero no me resalta nada, tío Creo que no queda nada Vale, liberado Bien, maravilloso Eh Gente, por aquí Quedan más cositas por abajo, ¿no? Igual convendría ir A ver Esa gente me busca Ah, no Vale, es conveniente que no me dan Que me quitan las cosas, ¿no? Gracias De nada Esto ya lo hemos terminado Hostia, ¿esto dónde lleva? ¿Qué cojones es eso? Es un nido de ratas, ¿no? ¿Qué cojones es un nido de ratas? Esto creo que ya lo veremos En el siguiente episodio, chavales Un puto nido de ratas Sí, esto es lo del nido de ratas Esto creo que lo veremos ya En el siguiente episodio Gente, ¿no puedo poner un yunque En el pueblo? Vale, taller Mesa de estrategias Vale, cuero Cuerda Ah, ah Hacer un poquito de cuerda Diez Experimentado ¿Puedo prender planos y crear mejor equipaje? Vale Y anzuelo Pitón Ganzúas Pitón debería ser Yo qué sé Tres Antorcha Alforjas Me falta cuero Ganzúas Tengo tantas Tengo Tengo uno Me gustaría ser el resistente Me falta cebo ¿Dónde consigo cebo, chicos? Vale Vale ¿Y qué puedo hacer con lo que hemos aprendido? Alguna de placas Fantasmal Fantasmal Ok Placa de pony No puedo prender nada, eh Me han mentido No puedo prender nada nuevo Ah, no Es manitas Coño Es el manitas Ah, pero tampoco, ¿no? ¿Dónde lo aprendo? Bueno, conocimiento Vamos a aumentar el peso y ya está Armadura rota, tío Eh, les reparamos la armadura, total Apestoso Sí, vamos a repararle Y eso lo voy a desmantelar, yo creo Ah, seis Vale Mira, cuatro cueros Con eso podemos hacer algo, ¿no? ¿La mesa estrategia puede ser? Sí Cojonudo Ahí está la mesa estrategia ¿Y qué ha sido esto? Compañero alto rango asignado Genera un extra durante cada descanso Uh, muy bueno Novatilla No, novatilla no ¿Quién era? Eras tú De tanque Ahí estamos Generamos uno extra durante cada descanso Buenísimo, chaval Aquí podemos asignar a alguien Hermanitas ¿Dónde están hermanitas? Ah, tú, ¿no? Esto tiene que llevarle el teniente, ¿verdad? ¿Y para qué quiero yo esto? Representa tu tropa y tu orgullo ¿Esto qué hacías, chicos? Cualquier teniente asignado Llevará ese estandarte con orgullo a todas partes Paso No sé, hasta que me digáis para qué vale Ahí se va a quedar ¿Vale? Gente, lo dejamos delante del nido de ratas A ver qué es esta porquería Lo vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Uf, qué guapo, tú Chicos, espero que os haya gustado Y... lo he dicho ¿O lo hacemos ahora? Uf, tengo mucha curiosidad Voy a hacerlo ahora, ¿eh? Nada, vamos a hacerlo Plaga de ratas Uf, que me da mucha curiosidad, ¿eh? Y por ahí también hay... ¿Por ahí hay más camino? Uf, que esto... Este mapa es grande, ¿no? Teus pies se une en un lodo repulsivo El suelo se estremece ¿Dónde me he metido? Mata a la matriarca para terminar la batalla Al final de cada ronda La matriarca llamará a numerosas ratas Para que la ayuden Intenta destruir la mayor cantidad posible De crías apestadas Eh... Para... Hostia, puta 62 de las ratas Bueno, pero tampoco son tan fuertes, ¿no? ¿Cuánto pegan? 2 a 3 y meten fiebre Hostia, el daño recibió se acumula Esta unidad tiene pirofobia Y el daño de veneno Regená su salud en su lugar Cagada Vale, esto es una tarea para Ragnar Yo creo, ¿eh? Y para mi arquero ¿Dónde está mi arquero? Mis arqueros Está en barro ¿Esto es barro? Vale, los pícaros entonces no hacéis nada Aquí, ¿no? En esta batalla ¿Y la matriarca qué hace? Llamar a... Ah, la matriarca no hace nada Vale, no pone a nadie delante Vale, ratilla Guasón, sí, pero... Vale Voy a intentar matarla, ¿vale? Ah, ya está Tenía que haber matado más ratas, ¿verdad? Tenía que haber matado más ratas Para aumentar la recompensa Han matado una rata Y han destruido cero nidos Ay, mira, sebo Muestra esta realidad De crías apestadas Esta sustancia podría ser De gran utilidad de alquimia Pest control Me han dado un logro Tenía que haber matado más ratas ¿Verdad? Hostia, la he liado Bueno, pero si matas más ratas ¿Qué aumenta? La recompensa de experiencia únicamente Si es únicamente experiencia Pues bueno, ya ves tú, ¿sabes? Monte Altis Estado independiente Esto es una región nueva, chicos Me cago en la puta Esto es una zona nueva Olvídate Sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí He encontrado una cosa aquí en la playa Gente, un cofre, creo Zafiro Libro de oración Ah, vale Y por ahí no hay nada, ¿no? No Eh Va, creí que se había quedado pillado Vale, para arriba ¿Cómo subo? Aquí Vale, estoy explorando simplemente Lo que me queda por explorar y ya Bueno, me queda por explorar un poquito Lo que es la playa De mirar esta quest Que creo que es una mazmorra Y esto es una zona nueva, ¿no? Entonces Paso fronterizo y tal Y poco más, chavales Vale, vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio terminamos este mapa Ha estado de puta madre Me ha gustado mucho Espero que os haya gustado a vosotros también Y nos vemos en el siguiente Chao No, 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 no. Gracias.